Vestido de león y la música suena total Es mi intención acercarme, eso es mi novela Si me miras me elegís irá igual ¿Dónde estamos? Estamos en San Pablo San Pablo Vestido de león y la música suena total Es mi intención acercarme, eso es mi novela Si me miras me elegís irá igual Si me miras me elegís irá igual Nada más Buenas tardes, buenas noches, somos Azafata Hoy nos llamo la noche de Last Night at me Algo se contigo que de mí no va a salir Hoy nos llamo la noche de Last Night at me Hoy nos llamo la noche de Last Night at me